Hola chavales, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo, antes de nada os recuerdo que este jueves vamos a hacer un sorteo del pase de batalla cuando salga la nueva temporada, además también una skin en la tienda y simplemente tenéis que estar suscritos a mi canal de YouTube aquí abajo y seguirme en Instagram que también os dejaré el link en la descripción y nada más. Además agradecería que pongáis el código Deilo en la tienda a ver si podemos llegar a esos 2000 apoyos en la tienda antes de que salga la nueva temporada y si usáis el código Deilo para usar el nuevo pase de batalla para comprarlo se agradece un montonazo. Os dejo con una partida que me ha costado mucho conseguir, ya sabéis que desde hace semanas llevo intentando llegar a las 20 kills una y otra y no había manera, llegaba 17, 18 y no había manera, no había más gente para matar, se mataban entre ellos y era como ¡No! Pues este día en esta partida, el día de esta partida, conseguí 19, que ese ya era mi récord de esta temporada, pero me quedé aún y yo ¡No puede ser! Pues jugué otra partida y por fin llegué a las 20 kills, una maldita locura por fin y me quedo con buen sabor de boca para terminar esta temporada que ya queda poco y empezar a tope la nueva y a ver si esta nueva temporada, pues no sé, ya sabéis que cada temporada, pues igual hay veces que alguna temporada hacer 15 kills era relativamente normal y ahora pues hacerte 10 kills pues es una partida bastante buena, ¿no? Ya chavales, eso es todo, espero que os guste la partida, como siempre, si os gusta, dale like, suscribiros, que apoyo un montón y si queréis apoyar un poco más podéis usar el código DEILO en la tienda. ¡Hasta luego! Vale, voy a pillar este cofre y voy a mirar que no vaya nadie a robar el puto helicóptero, tío, porque son muy pesados, pero muy pesados, oye ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Va a salir la manzana en un torneo de Fortnite Y os imagináis que el día este con Apple es toda una estrategia y en realidad están colaborando, sería interesante, aunque no sería descabellado Vale, pillo el tesoro y nos piramos Dos kills, agranadas, not bad ¡Io, que los bolos, que pesa significo lo bueno! Estoy esperando a alguien o es a mi a través del muro ¡Lol! ¿Cuánto le he quitado? Pues estaba muy low el tío ya El blanco estaba, eso seguro Espera, espera, ese barco Crack, te recojo Es un bot ¡Esto es un bot! ¡Ventíos, le he quitado! Vale, vale, que decía yo Estaba muy lejos, digo, no lo mato ni coña Pero sí, lo he matado, lo he matado No tiene ni pinta de estar looteado, ¿no? No parece que esté looteado A ver, yo voy bien En general, igual no demasiado bien Pero bueno Para una pela yo creo que me da A no ser que sea muy buen y que estemos mucho material ¿Eh? Amigo ¿Dónde está? No iba mal el tío, ¿eh? No iba mal No puedo pillarlo Joder ¿Qué asco da esto, tío? Me voy Tío, escopeta dorada de cada cosa What the fuck ¿Eh? Qué mal Bien Voy con la Thompson Me tiro la cabeza de la peña y ya está Y voy a probar una cosa Voy a pillarme la táctica dorada Sí, 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 no estoy loco Voy a dejar la escopeta mítica A ver, por aquí hay alguien Quedan 26 vivos Cuidadito Quedan bastantes Pero aquí tiene pinta De no haber Típica partida Que podría llegar a 20 kills Hay bastante gente viva Y no voy a ver absolutamente nada Una jam Voy a pillar A ver, no voy mal de mats Pero bueno Aquí estoy, total A no ver a nadie Vamos Eh Oh Este sí que está malo Este sí que está malo Hay una botella de 50 Pero no voy a perder tiempo 23 vivos, chavales 8 kills A ver, a ver, a ver Se puede, se puede ¿No habrá alguien por aquí? Me estaba poniendo los muros abajo Mirad esto, tío Vaya mierda 3 botella de 50 Lleva el tío Madre mía Por favor, déjame cogerlo Y bien, esto es increíble Vale, no me esperaba Encontrarse En esta zona En alguna ciudad y tal Vale, pero Aquí tan apartados No sé qué hacían ¿Hay otro? ¿What? Pues a por él A por él Amigo mío Y ahí está 17 vivos ¡Más gente! ¿Dónde están? No hay nadie aquí, tío En Pleasant Parece que no hay nadie Ah Pues sí Mirando alrededores Igualmente Porque hay alguien Win más 20 kills 3 subs ¿Qué tío? ¿Qué era un bot? ¿Me han entrado dos botes? ¡Qué nice bots! Mierda Me había emocionado Tienen 14 vivos Es que en la zona Un... ¡Eh, eh, eh! ¡Otra mago! Encerradito Si no me tiran más pedos Puedo tirarme esto Y voy a buscar a la pesta Vale, no he acertado Por suerte Déjame coger el helicóptero Tío Oye, no puedo ni pasar por... ¡Ay, Dios mío! Yo me van a dar Para matar Oye, gracias Oye, el bug es el helicóptero Que no puedas cogerlo ¿Por qué no? Porque no la pesta al juego Me parece, tío Absurdo Y ya ya mucho tiempo Por suerte tengo el gancho Y puedo muerme rápido igualmente Aunque no es lo mismo, tío Pero bueno Que andoce ¡Eh! ¡Pibito lento! ¡Uh! Bien A ver, podría tirar el helicóptero Ahora que se han pirado Los pesados Bueno, no se han pirado ¡Está blanco! ¡Dame tu kill! 14, quedan 8 Se lo han construido ahora Está como... No es parente No, no ¡Ay, ay! ¡Gente, gente, gente, gente! ¡Gente, gente, gente! ¡Uff! ¡Que han cinco! ¡No, no, no! ¡No os matéis! ¡No os matéis! ¡No os matéis! ¡No os matéis! ¿Qué te has metido? ¿Qué? ¡Lol! ¡Lol! ¡Bonito! Quedan cuatro, quedan cuatro ¡No os matéis, por favor! ¡Tres! Por favor, que no se maten ¡Gracias! ¡Vamos! 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 Ven aquí Guay Dos Espero no oír ningún disparo De que se están matando Por favor que no se maten O sea, me da igual que estén en un arbusto ¡Eh! ¡P1! Vale, se mato ese y ya está muy peligroso ¿Se viene, chavales? ¿Partida 20 kills? ¡Oh! Última kill, chavales Si puede ser La que el número 20 Podría estar en un arbusto de estos A lo mejor no debería estar jugándomela de esta manera ¿No? Entrando así Eh, está ahí ¡Ah! Quiero poner los muros 20 kills ¡Ne efterué Chava! ¡Bueno! ¡Ay! ¡Eguapa! ¡Gracias!